ayer perdí dos horas en la biblioteca de la sorbona hoy dos horas también en la del instituto católico para que para buscar libros esta tarde después de haber rebuscado en el fichero de esta última hasta la ebriedad hasta el vértigo he ido a dar un paseo asqueado por el luxemburgo sumido en tristes reflexiones sobre mi caso para que prestarse a esa lamentable huida cuando no engaña a nadie ni siquiera a mí mismo sé muy bien que voy detrás de libros que me cubro de ellos por así decir con el único propósito de no trabajar de eludir el deber que tengo de hacer una obra de escribir de no regalar a las risas burlonas de los demás la imagen de un fracasado pero me disperso me esfuerzo en decepcionar a todo el mundo y por eso mismo en agriarme en el fondo ya no soy más que un erudito bastante penoso puesto que mi erudición si es que la tengo la disimulo desde luego no le explotó